Lo que sería un regreso a casa normal, para Cristian Chávez se convirtió en toda una odisea. Resulta que hace unos días, el ex-RBD vivió una de las peores situaciones que lo llevó al límite, pues su camioneta tuvo una afectación en la llanta. Al sur de la Ciudad de México, en una de las avenidas más importantes que tenemos, al cantante se le ponchó un neumático, y lo que para muchos es cosa fácil cambiar por la refacción que siempre se carga en la cajuela, para Cristian fue un gran problema. Pasada las 8 de la noche se orilló para intentar resolver esto. Primero bajó y vio que su llanta estaba ponchada. Al ver, de inmediato sacó su celular para ver tutoriales de cómo se cambiaba una llanta y puso manos a la obra. Armó su triángulo de luces para que los otros vehículos se dieran cuenta y sacaba todas las herramientas necesarias para el cambio de neumático. Los minutos pasaban y la solución no llegaba, por lo que Cristian decidió pedir auxilio a su aseguradora y después de una hora, llegó una grúa mandada por ellos para que en cuestión de 5 minutos le resolvieran la vida. En lo que el señor de la grúa lo auxiliaba, el cantante corrió al cajero más cercano para que a su regreso y con su llanta ya bien colocada, le agradeció con una propina de mil pesos. Eso sí, Cristian nunca perdió ni el buen humor ni el optimismo para que este incidente se resolviera de la mejor manera. Es más, hasta una selfie le regaló al operador de la grúa para el recuerdo de este mal momento. Si quieres ver la nota completa, no dejes de comprar tu revista TV Notas de esta semana.